Viva San Marcos, viva San Marcos, gracias a nuestras autoridades que están unidos, organizados por esta marcha por la paz. Queremos estudiantes, no queremos violencia, queremos que los estudiantes sigan siendo profesionales, que sean profesionales prósperos, que nos traigan grandes logros para nuestro país. Solo estudiar, estudiar y estudiar es nuestro lema. No queremos violencia, fuera los terroristas, fuera la violencia. Queremos estudiar, queremos la paz. Todos son en medio, así que la paz son en medio. Viva San Marcos, viva San Marcos, viva San Marcos, viva San Marcos. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les pido. Gracias. 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 Gracias.